¡Sácalo a todos! ¡Arriba, tírame esa pelota! ¡Tírala, lánchala! Nos encontramos en el estadio 10 de Octubre de San Juan de Lurigancho, donde viene jugando así un partido más de la Interligas 2011, Copa Perú. ¡Jala ahí a la marca! ¡Hay que apretar! Jugando como local con camisetas blancas, short rojo, defensor lubricante de San Juan de Lurigancho, camisetas rojas, completamente short rojo, media roja, con franjas blancas, club campeón de Vida Salvador, Arriba Perú. ¡Seguro arquero! ¡Carlos! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Buenos golpes! ¡Buenos golpes! ¡Buenos golpes! ¡Y ahí! ¡Y ahí! ¡Cabos, hay que sacarla! ¡Acá muchos estamos perdiendo la pelota! ¡Acá hay que sacarla! ¡Cenké le matine! ¡Claton! ¡Coron! Coron! ¡Má! ¡Trané Magoy! ¡C Sagrado! ¡Ságalos! ¡Sácalo! 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 ¡É! ¡Sívalo! ¡É! ¡Máry I ¡Gracias! 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 ¡Hasta el fondo! ¡Gol! 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 Inversiones MAPESUR Frigeración industrial y comercial Innova en cristal Exclusividad en muebles en cristal Parque industrial Bodega y embutidos en general Panificadora Alcifani Producciones YANILU Asesoría en imagen Oswego Solo ¡Dale! ¡Colete! 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 ¡No se ha visto! ¡Tranquilo! ¡A la mierda! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ya! ¡Pasó! ¡Sí! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No respiro! ¡Vaya! ¡Abrido! ¡Espera! ¡Lárgala! ¡Córre! ¡Córre! ¡Ya ahí! ¡Puera! ¡Cuera! ¡Saca! ¡Arriba! ¡Cuera! ¡Temmina la FE! ¡Los vas a terminar! ¡Ah! un triunfo muy importante a esa altura del Interligas si lo merecíamos porque el día sábado hemos tenido una derrota juntamente con el otro equipo rival de las Cope y merecíamos el triunfo ahora bien peleado, bien recorrido la gente le puso lo que tenía que ponerle y merecíamos el triunfo jugando en local los goles importantes ¿no? eso nos hacía mucha falta para seguir, si queremos pasar nos hemos trazado una meta en todos los compañeros de salir adelante ponerle empeño y garra más que todo jugando en local para salir adelante ¿a quién le dedicas el triunfo? a mi familia y a toda la gente que nos ha apoyado ¿importante el triunfo como local? sí, gracias a Dios volteamos un resultado al verso hemos ganado 3-1 y esperemos seguir sumando pero es la otra fecha ¿con quién le toca la próxima fecha? creo que lo toca en Miraflores creo en Nebonira ¿con Liz Den? y vamos a ir a tratar así vamos a entregarnos todos así como los muchachos han entregado darse duro ¿a quién le dedica el triunfo? a mis hijos, a mi señora y a toda la gente de Bayouba y Marietta ok, estamos acá con otro de los jugadores que ingresó al segundo tiempo entraste para refrescar al equipo ah, claro ahí estamos para apoyar siempre al equipo ¿el triunfo a quién le dedica? el triunfo es más bien a todos todo en conjunto de mis amigos acá nos matamos en la cancha ¿cuál es la zona que pertenece al equipo? la zona es Bayouba ya el huricante es Bayouba el primer ¿a quién le dedican el triunfo? acá, yo le dedico a mi familia se encuentra en mi casa ok, suerte igualmente oye, Diego el triunfo es muy importante bien trabajado al principio se derraron muchas ocasiones pero al final se ganó 3-1 se ganó, pero estamos en casa no vamos a perder en casa ya, ¿a quién le dedicas el triunfo? al huricante, a mi familia ¿cuántos años tienes? 17 años ¿en qué posición juegas? delantero ¿duelen las patadas? claro, no va a doler ¿tienes que repartir también? claro, igual me daño también tengo que dar ¿hasta dónde piensan llegar con este equipo? hasta donde se pueda pero lo más lejos es subir a primera acá por si podemos ¿a quién quieres mandar saludos? solo mi familia para los Arbaises y para la García suerte, ¿eh? que vengan más goles producciones Jan y Lu asesoría en imagen filmaciones de toda clase de eventos producción de spot publicitarios videos institucionales llámanos al 760-4277 producciones Jan y Lu asesoría en imagen